Sí, estuvo muy cerrada la jugada. También fue un excelente lance. José Chávez de espaldas acercó la punta de la pelota. Y el tío, porque al final se abrió un poco más, yo creo que sí hubiera sido más que la jugada y que la ampaya, el Manuel Larraiza, no estaba tan lejos. Me parece a esas jugadas que cualquier cosa que marque no aferra tanto la carrera después. Ahí está Alejandro Ahumada con la cuenta de una bola y dos extraes. Era Bruno Manuel Alejandro Bobadilla, que tenía de guerra. Uno de los héroes del partido. El empresarista del equipo de los guerreros. Por lo rostro estaba siendo designado por el equipo de Alejandro Ahumada. Una bola, dos extraes, Jiménez y López, que por poco lo pepenaban ahí en la primera, echando raíces, lanzamiento, pelota bajista. Gracias. 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 Gracias.